El Halloween más terroríficamente divertido en Marinador, una ocasión única para ver el jardín encantado como nunca lo has visto, para disfrutar con un desfile de carrozas más mágico que nunca, para emocionarte con espectáculos para todas las edades, bailes y concursos de disfraces. ¡Suscríbete al canal! ¡Un éxito garantizado año tras año! Por quinto año consecutivo, celebramos el Congreso Internacional de Ritmos Latinos, un increíble fin de semana en el que las mejores estrellas internacionales comparten con el público exhibiciones, talleres prácticos, las fiestas... ¡Puro ritmo! Con el puente de diciembre, llega ya la Navidad a Marinador, Papá Noel y todos nuestros personajes. Los desfiles, las actividades, los espectáculos... ¡Todo es más maravilloso que nunca para recibir la Navidad! ¿Te apuntas? Celebra las fiestas en familia o con los amigos, pero célebralas en el mejor ambiente, con nosotros. Un sinfín de actividades, los parques, el balneario con agua calentita... ¡Emocionate! Y si quieres despedir el año por todo lo alto, te esperamos en Nochevieja. Diferentes cenas de gala, espectáculos, orquestas, fiestas y bailes, servicio de ludoteca... En Marinador, vacaciones todo el año. ¡Emocionate!